Aguabuena, una zona en el cantón de Cotobrus, comunidad donde se comenzará a vivir el fútbol de una forma distinta a partir de este año, con el debut en la primera división del INAFA de Aguabuena Fútbol Club, un sueño de muchos, que ya es una realidad. Nace de un grupo de jugadores que vieron en Aguabuena un gran potencial y además una gran oportunidad, esto para poder cumplir grandes sueños y metas, como por ejemplo poder convertirse en grandes profesionales del deporte, que todo joven y niño anhela, o en su gran mayoría, por lo que de una vez iniciaron con brindar la idea a señoras y señores de la comunidad, para así posterior realizar la creación de la junta directiva. Este equipo se convirtió en una gran oportunidad para jugadores de esta zona del país. Significa un escalón de los muchos que vamos a dar y los grandes sueños de cada uno de los jugadores que pueden cumplir, ya que todos los que integran han deseado tener una oportunidad como esta, para demostrar lo grande que son. Y que además Aguabuena existe, donde cuentan con muchos jugadores de gran talento y dedicación a este gran deporte. El fútbol, al igual que muchas zonas del país, en Aguabuena corre por la sangre de los jóvenes y niños, porque siempre se ha visto en nuestras canchas el desempeño y gran disciplina de los jugadores. A la hora de conformar este conjunto, se miró hacia las comunidades y lugares cercanos, sin cerrar la puerta a otras zonas. Aguabuena FC es un equipo conformado por grandes jugadores de todo el cantón, como lo son el distrito de Aguabuena, Zabalito, entre otros. Así como también tenemos jugadores, don Johan, que habitan más allá de nuestras fronteras. Y con esto hago referencia a otros cantones, que pertenecen, pues, obviamente a nuestra provincia de Punta Arenas. El cuerpo técnico es encabezado por un viejo conocido del fútbol nacional. Este equipo cuenta con la gran experiencia y profesionalismo del director técnico, don Mario Carrera, donde lo destacan proyectos como dirigir equipos de primera división de Costa Rica, ligas menores en Argentina y muchos proyectos más. Nuestro asistente técnico, el compañero Gredi o Bando, además de ser un educador en el área de educación física, cuenta con la licencia para ser entrenador. Y los objetivos de la Junta Directiva son grandes para este equipo. Esto es un proceso que tenemos claro y que estamos seguros todos, que en este momento estamos en primera linaca. Aquí es donde arrancamos. Y si me pregunta dónde vamos, dónde nos vemos en tiempos, pues, como con el compromiso del cuerpo técnico y jugadores, así como con el apoyo de la Junta Directiva, pues veo Aguabuena FC en primera división. Aguabuena FC, un nuevo equipo en la región brunca y que desde ya promete dar la pelea en el torneo del INAFA.